So, this shit crazy Bárbaro, cabezazo Castillo la puso cortada, muy buena para Domínguez Domínguez, el centro, Barco A Boca le faltó claridad, a Boca tuvo la pelota El centro de Barco Lo ha peinado en el primer... Buena corrida de Versace Va a ganar la cuerda Barco la va a participar Seguimos en Twitter en arroba y aafa Y ya te cuento como tenes que... El centro de barco, cabezazo Gol Segundo tiempo Pelota preparada Va para Barco La pincha, Barco Puerta de Ario Albariño Robó Contraba y Barco Si se juntan Barco y Coira Barco le dio al arco... ¡Qué golazo! A pesar del 2 a 0 A pesar del 2 a 0 No todavía le falta este partido Para ganar la camiseta de Rivero de Boca Seguía la liga en Twitter y tuitía contando Cómo va a salir el partido ¡BARCO GALL! ¡Pero qué golazo! Gana la cuerda Barco Gana la cuerda Barco Un enganche propio de Barco Pasa su botín por arriba y mete el taquito hacia atrás ¡Mirá qué buen enganche! ¡Qué buena! Vital de Boca Tocó para Barco ¡Mirá qué pillada de Barco! ¡La tiene viga! Barco Le pega bárbaro el colo ¡El centro que viene con Roca! Técnica de Valentín va contra Moyano Le mete Fantasia y Potrero Valentín Morales al primer palo Y ahora les presentamos a Valentín Ezequiel Fernández Ahí está, más como interno por izquierda No me quiero meter en su... Premio mayor en el trofeo de campeones Se viene BARCO El centro que va a punto del Peño La media vuelta y el rodeo de Bernal La tiene el 10 Lo más peligroso de Barraca Ganó Barco ¡Barco! La pelota le queda a Nahuel Genés Va para Barco Lo presiona Boca El centro que viene El centro que viene Fijel Si llegas y golpeas Es todo el momento tuyo Fijel Si creo para comprensias Es una virtud En la vida Llegó Dejó 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 Y ahora Valentín que le mete Potrero Valentín Paco Valentín le mete Fantasía Le win La zurda y la técnica de Valentín va contra Moyano Le mete Fantasía y Potrero Valentín Morales al primer palo Para Tommy Díaz, le pasaba por debajo la pelota Tommy Díaz Barco, la tira el colo, se viene Barco Que linda pelota para Barco, atención Llego el colo, Barco al arco, que golazo Goooool Fondo López, le queda Barco, la tira el colo Buen enganche de Barco Es prolijo, asuncia el partido, buena de Barco Quinta, sexta y séptima edición Si, un detalle sepan bien, bueno lista allí Que bien, que bien Se apoya en Barco Y ojo que la acaricia Barco, la acaricia Segundo Vicente Vicente por izquierda para Barco Espera Salazar Segundo, palo Mano, mano, pie a pie Desborda, es el centro de Barco Segundo, palo La mata la... El momento es el que está atacando más El que está generando más daño en la defensa Si quiere, ahora, recién en esta onda En un ando si vive un poquito más de la tabla Dos minutos ¡Ven conmigo! 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 Recupera Garro Está abierto por el sector izquierdo Rinaldi está batiendo la marca Barco ¡Ven conmigo! La dominó el colo Está Belur Está haciendo la decorada Está Barco Que hace la personal Barco Izquierda la pelota Va para Barco Y lo corto el balón Fue un corto La recuperó Barco Mirá que cambia de frente a Barbaro ¡Ven conmigo! ¡Qué fantástico lugar! Un campo de fuego Barbaro Viendo un partido ¡Trem! ¡Ven conmigo! 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 Taladro, mi barco Freddy Del centro que viene segundo ¡Malo! ¡Malo! ¡Cono barco! Barco abrió el juego muy... ...el mano a mano p include barco Mete el centro barco punto del penal le meto a cabo de buena forma me parece incluso en los últimos minutos E incluso se mete al área, va arriba y marca aranda Corta Barco también, pone el cuerpo al colo El carrasco de memoria para Barco Corrigan una cuerda al colo Es por del centro Todavía en la zona defensiva Estamos en la bombonera Reconocimiento para este tipo campeón El que dirige Hugo Benjamin Ibarra Junto a Chichos Y el El partido bajo La pereza para Barco Aterrupción Lleguen el colo, Barco al arco ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Boca! ¡Golazo de Boca! ¡El centro de Barco, Simony! Se despide Y si está la zurda de Valentina ¡Golazo de Boca! Están del otro lado acompañándonos Un gran saludo para Ariel Molnar Siempre así en la... ¡Huracán! ¡Viene el centro de Barco! ¡Nada, nada! ¡Golazo de Boca! ¡Golazo de Boca! ¡A ver qué pasa con esta! ¡A ver qué pasa con esta! ¡A ver qué pasa con esta! Barco al centro Gracias por estar y acompañarnos La pelota le va a quedar a Barco Zona de fuego El rebote El rebote El rebote El centro de Vicente Barco El mano a mano El pie a pie Se mete al área Barco está el primero Viene el centro de Barco Arriba El gol De los pavos de Cascote Arriba Correcto Mucho sacrificio en su historia Porque hacía cuatro Espectacular El rebote El rebote El rebote El rebote Barco por el empate Barco Se viene Thiago Simón Y mete al centro Puntos del penal Señoras y señores La media vuelta Gol Gol De boca Valentín Barco Tal, tal, tal Viene el rumor Siguiente Val Marc Ad Ad Él Exito